Hey hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi... ¿Dónde estoy? Este no es mi canal. ¿Qué hago yo aquí? ¿Acaso no leíste el guión? ¿Qué, qué guión? ¿De qué me hablas? Ah, este guión, a ver. Hey hola a todos chicos y chicas en el nuevo episodio de este canal. ¿Chivetes? ¿Chivetes qué es esto? ¿Dónde estamos? Ah, es el canal de... Ah, bella. Ok, ok. Entonces, iniciamos de nuevo. Hey hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Los Chivetes. Que es una colaboración que estamos haciendo en el del canal, así que voy a estar subiendo también videos aquí. Ahora, en esta ocasión les vamos a hablar de un videojuego que ha estado causando revuelto. ¿Se imaginan estar trabajando siete años, siete largos años en un videojuego para convertirse en el más popular de la década? ¡Pues no funcionó! Resulta que el videojuego que salió así era de la soboz. Pero por cuestiones de cuarentena, por cuestiones de pandemia, por cuestiones de todas estas cosas, resulta que el ganador, el que ha sido el más popular últimamente es... Efectivamente, un jueguito sencillo llamado Among Us. Yo sé que muchos de ustedes actualmente lo conocerán. Y ahora, ¿en qué consiste este juego? se estarán preguntando ustedes. Este videojuego narra la increíble aventura de diez personitas en una nave espacial. Bueno, nave espacial es algo, por así decirlo, porque en sí son tres mapas diferentes. Está interesante, está chido el juego, ya se los recomiendo. Este juego, ¿tiene tiempo que salió? O sea, se volvió famoso actualmente en 2020, pero salió en 2018. En aquel entonces, con trabajo sí tenía... O sea, cuando salió, apenas tenía 100 personas que lo habían descargado. Imagínense, 100 personas, pero que estaban muy activos porque en realidad era muy divertido. Narra la aventura de diez personitas, de las cuales uno, dos o tres personas pueden ser impostores. Los impostores son unos asesinos que deben matar a los demás tripulantes que son inocentes. Estos personas inocentes lo que hacen es, básicamente, tratar de sobrevivir haciendo tareas. Estas tareas no son muy complicadas. Es como pasar, conectar unos cambecitos, bajar una palanquita, ya en caso de sospechas presionan un botón y ¡pum! Se abre un debate. Ahora, esto es lo entretenido del videojuego. Más que solo estar jugando, tú también puedes interactuar con las demás personas. Este videojuego tiene diversos servidores. Estos servidores van por regiones, por continentes, más que nada. Está el continente asiático, el continente europeo y el continente norteamericano. Pero esta ya fue una implementación en las versiones actuales. Pues resulta que en la versión normal, en la primera que salió, no había gran variedad ni de mapas, ni de personajes accesorios. De hecho, los personajes son muy, muy sencillos. Y aún así, este juego es un exitazo total. Ahora, ¿qué es lo que hace tan divertido este juego? Estos debates que se crean en cada persona, lo hace muy divertido, lo hace muy entretenido. Imagínense el estar jugando y que de repente ven a alguien a un cuerpo. O sea, este es el cuerpo de su compañero. Lo reportan y de inmediato todos se juntan alrededor de una mesa. Y al juntarse alrededor de la mesa, empiezan a debatir quién creen que haya sido. Con quién estuvieron, quién vieron sospechoso, a quién le quieren funar, a quién quieren sacar de la nave. O sea, se hace todo un debate ahí muy, muy divertido. Esto es lo que originalmente hizo que este videojuego resultara tan divertido y entretenido. ¿Cuál es la tarea del impostor? El impostor es el asesino. Como les venía diciendo, puede haber uno, dos o tres, dependiendo de cómo configures tú la partida. El impostor no la va a tener fácil. Pues resulta que para el impostor debe ir matando a cada una de las personas sin que se den cuenta. O sea, es más que nada por lógica de los humanos. Si tú te llamas Panchito y de repente ves a Juanita y a Perengano juntos, obviamente si tú te vas y encuentras a uno de los dos muertos, significa que el otro lo mató. O sea, son lógicas humanas, ¿no lo creen? Pues más o menos de esto va el juego. O sea, debes tener cuidado siendo impostor al matar a alguien. Porque si ya te vieron con esa persona a alguien más, obviamente van a sospechar de ti. Así que debes hacerlo sin que se den cuenta. Y, para hacerte un poquito más fácil esto, puedes ir matándolos, pero... Tienes la ventaja de sabotear el lugar en el que estés. Por ejemplo, puedes cortar la electricidad. Puedes hacer que el reactor nuclear quiera explotar. Puedes hacer que el oxígeno se vaya acabando poco a poco. Porque, para hacer más entretenido este mapa, no lo hicieron en un pueblo en una ciudad normal. No lo hicieron en un edificio normal. Resulta que estos edificios o lugares en los que están, uno es una nave espacial. Otro son como unas torres que están en el cielo. Y el tercero es como si estuvieran en otro planeta directamente. Así que, por estas razones, es más entendible el por qué se puede cortar la electricidad. O más que nada, por el oxígeno. Ahora, este no es el único videojuego que ha estado saliendo muy bueno. Pues resulta que también hubo otro que igual estuvo muy muy bueno. Llamado Fall Guys. Fall Guys, básicamente trata de unos hombrecitos que van corriendo y deben esquivar obstáculos. Estilo resbalón. Igual está entretenido, pero es de paga. Así que, al ser de paga, no muchos lo jugaron. Por lo menos yo no lo jugué, pero por lo menos lo vi. Y la verdad, sí está entretenido y todo. Pero, bueno, tenemos un juego de paga llamado Fall Guys. Y tenemos otro gratis para celular. Díganme, ¿quién no va a querer jugarlo? O sea, así de simple. Y bueno, ya nada más les dejaré por aquí un pequeño gameplay que yo grabé anteriormente. Jugando este videojuego. Así nada más una pequeña demostración de cómo se juega. Pero ya si quieren ver más a detalle este videojuego, yo estaré grabando gameplays en mi canal oficial de YouTube. Me pueden encontrar como idroid3102. Les dejaré aquí en la descripción el link de donde me pueden encontrar. También tengo mi página de Facebook llamada, de la misma manera, idroid3102. Agradezco mucho a los chivetes por darme esta oportunidad de estar colaborando en este canal de YouTube. Y así poder demostrarles a ustedes igual un poquito de todo lo que yo hago tanto en mi canal como lo que voy a estar haciendo en su canal de ellos. Mientras que en mi canal voy a estar subiendo uno que otro gameplay, una que otra exploración y todo este tipo de cositas. Con ellos voy a estar subiendo tops, curiosidades y cositas varias. Así que no olviden pasarse por mi canal y no olviden dejar su buen like en este video aquí en este canal. Así que por los dos, dejar like, suscribirse y comentar que les ha parecido. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.